Continuamos esta preparación de la Navidad, que es la preparación de nuestra propia Navidad. Hemos nacido ya, pero vamos naciendo constantemente al nacer definitivo, en donde seremos niños para siempre, y donde seremos hombres logrados, puesto que el niño es la dimensión y la edad verdadera del hombre. Todo esto se dice en la Navidad, y se dicen muchas cosas, pero sí, me he dicho que procuren no perder de vista lo que estamos diciendo durante estos días, en el curso del cristianismo. Se trata de cristianismo. Y el cristianismo es la revelación que Dios hace al hombre sobre sí mismo. Dios se revela al hombre, pero Dios no puede revelarse al hombre sin revelarle al hombre quién es el hombre. Por eso cualquier revelación de Dios o teofanía es una revelación del hombre al hombre, una antropofanía o antropología. Esta es Navidad, digo, pero para decir la Navidad, otro punto que no hemos de perder de vista, ya que estamos hablando de nosotros y que somos el niño que está aquí, pues este es el hermano mayor de todos nosotros, es decir, lo que debemos ser. Tampoco se debe perder de vista que el intento que estamos haciendo es el mismo de San Lucas hace dos mil años. Es la pregunta, ¿cómo lo puedo decir? Y suplico a todos que lo hagan así siempre. No es espontánea la Navidad, es tan espontánea, nace tan dentro de nosotros que hay que escarbar para dar con ella. Y por tanto no se puede improvisar sin más. Y la improvisación además si se hace, no se hace por palabras. La Navidad no se debe decir, puesto que es muy difícil de decir, justamente porque es muy nuestra y lo que uno es en profundidad es difícil de sacar a flote. Sino que se debe pintar, como en un retablo, una exposición, un ventanal o un nacimiento. Y hay que colocar las figuras en su sitio. Estábamos diciendo que San Lucas vio, seguramente con maravilla para él, que era un hombre griego, que justamente Dios, en vez de caer del cielo, hecho un guerrero poderoso, cayó niño y además cayó nacido de mujer. San Pablo repite, nacido de mujer, como cualquier niño. Es decir, Dios, si está entre nosotros, es nacido de mujer. Si Dios está dentro de mí, es nacido de mujer. Es decir, alguna mujer me lo ha puesto dentro, mi madre, por ejemplo. Otros tendrán a su esposa, a quien sea. A una mujer le debo que Dios esté dentro de mí. Esto es importante porque, como veremos ahora al terminar el retablo que estamos pintando, si Zacarías se queda mudo y desaparece porque no aceptó el imposible, y lo dejaron mudo. Y San José aparece, en segundo término, pero aparece porque aceptó lo imposible, contra su razón. Ahora hemos de estar pensando esta idea. Dios nace por la mujer. Es decir, que si Dios está, una mujer lo ha puesto. Y si Dios no está, una mujer no lo ha puesto. ¿Ven el ateísmo ahora? Si Dios no está, es que falta mujer. Si Dios está, es que hubo mujer. No lo perdamos de vista. Esto lo vio San Lucas, el griego. ¿Cómo llegó el niño? Pues por una mujer. O sea, que Dios llega a través de una mujer. Todo es paradigmático. No sucede nada. Cristo no enseña principalmente cuando enseña. Enseña con lo que es. Bueno, pues aquí está la lección. Dios vino por una mujer. Consecuencia, Dios viene por una mujer. O por el lado femenino de cada uno de nosotros. Es lo mismo. Pero fijémonos bien. Esto se puede decir, antes de entrar a terminar el retablo, se puede decir de una manera muy antropológica hoy en día. Hace poco tiempo que lo sabemos, pero ya lo sabemos. El hombre, la parte masculina de nosotros, la izquierda, es discursiva. Es el raciocinio. Descubre las cosas razonándolas. Después de un largo deletreo de las cosas, al final llega a conclusiones. Este es el lado masculino. Es el lado filosófico. Es el saber, la sabiduría. Pero además tenemos la posibilidad, es el lado femenino de cada uno de nosotros, de percibir, por ejemplo, por el sentimiento, por la intuición, por la profecía, aquello que no entendemos por la filosofía. Y ahí es un mal cuando uno dice, lo que entiendo, lo entiendo y lo acepto. Y lo que no entiendo, no lo entiendo y no lo acepto. Es un disparate. Porque hay cosas que no se entienden y son verdaderas. Y estas no se entienden porque no entran por la ventana del entender, sino por la ventana del comprender, es decir, del aceptar, del amor. Hay cosas que si no es por el amor, no se entienden. Bueno, somos tan filosóficos que incluso llegamos a decir la barbaridad mostruosa e ignorante como esta. Si Dios existe y me lo demuestras, lo creeré. Mira, siete bueyes mugiendo no dicen tanto. ¡Qué burrada! Justamente lo contrario. Si no me lo puedes demostrar, lo voy a aceptar. Porque señal que no me cabe en la cabeza. Si me cabe en la cabeza, es que es más grande que yo. Si es más grande que yo, eso lo quiero. Ya está. Lo grande de verdad no se puede demostrar. ¿Por qué te enamoras? ¿Puedo hacer una demostración? ¿Por qué eliges una carrera determinada? ¿Por números? ¿Por qué te conmueves ante un niño? ¿Tiene demostración esto? ¿Un niño? Lo más tonto que existe, lo más pequeñón. Vivimos de tonterías. De tonterías de la razón, pero de grandes verdades del corazón. Hay razones que la razón no entiende, ¿verdad? Hay razones más allá de la razón. Bueno, pues José entendió esto y aceptó. Y por el lado femenino, también por eso es padre de Jesús, por lo menos padre putativo de Jesús. Digo que San Lucas vio esta verdad. Pero ahora retengan lo siguiente. Entonces hay por un lado la razón que me lleva a razonar y a discurrir y a programar y a inventar todo esto en masculino. Y hay que desarrollarlo. Pero no hay que polarizar la vida del hombre sobre este punto. Porque hay otro punto más importante que es la captación directa de la intuición o la de la telepatía. Fíjense. Esta, este lado derecho, la parte femenina del hombre, es la capacidad de interpretar de golpe. Es decir, no lo entiendo, pero sé que es así. Todos lo hemos dicho alguna vez. No lo entiendo, pero sé que es así. Me da el corazón que, y sueles acertar, y el corazón te da, y de aquí no lo sabes. Pues ahora estamos diciendo esto. Esta capacidad de orientarse en la vida, de captar cosas incaptables, de escuchar el aliento de la naturaleza, o la sinfonía de las estrellas, o la mirada transparente de un niño, o la emoción de un corazón, o un anciano que se te muere entre las manos. Esto no se capta por aquí, se capta por el lado femenino. Y son grandes tras todo esto. Esto, queridos amigos, lo tenemos de nuestra madre. Pero resulta que la antropología nos dice una cosa de verdad. ¿Qué es religión? Yo ya lo he dicho alguna vez. ¿Qué es religión? Que todo tiene sentido. ¿Verdad que sí? Que hoy va mal, por algo será. Y no decir, va mal, patada. No, por algo será. Hoy todo funciona bien, hombre, pues que bien. Ahora es negro. Bueno, Dios sabrá por qué. Por ejemplo, ahora es blanco. La capacidad de encajar, el rompecabezas, los pedazos, los trozos del rompecabezas, van encajando poco a poco. Bueno, pues entender que todo tiene sentido es religión. Es la religión. Cristo lo dijo, ni un cabello de vuestra cabeza se cae sin que lo quiera vuestro padre. Fíjate qué amor tienen allá arriba. Un pelo de la cabeza no se cae. Un pajarillo del cielo no cae muerto sin que Dios lo sepa y lo quiera. Todo tiene sentido. Bueno, pues ir por la vida y captando las cosas y dicen, me dan una bofetada. ¿Por qué será? Pero tiene sentido. Hoy me toca padecer hambre. Me duele, pero sé que tiene sentido. Algo late dentro de las cosas. Esta capacidad es femenina. Pero está claro. Entonces, si religión es que todo tiene sentido, cuando un hombre va por la vida sabiendo que sea lo que sea y aunque no se explique todo tiene sentido, este hombre tiene religión. Pero la capacidad de entender de bloque que todo tiene sentido es una capacidad femenina. Esto lo debemos a la madre. ¿Ven ustedes? Religión es que todo tiene sentido. O mejor, todo tiene sentido. Esto es religión. Y que todo tiene sentido lo debemos a nuestra madre. Luego, la religiosidad la recibimos por el lado femenino. Es decir, Dios nos llega por la mujer. Como en Belén, este niño que nace llegó por una mujer. Pudo llegar por otros caminos. Pudo descolgarse de una estrella. Pudo venir en manos de ángeles o en plumas de ángeles. Vino por una mujer. Dios llega por la mujer. Que se enteren las mujeres. El ateísmo es culpa de ellas. Ellas son responsables de que el año 2000 esté viniendo lleno de Dios. Y lleno de Dios no significa lleno de Dios. Significa sencillamente que el hombre se entere por dentro de cuán grande es. Eso es Dios. Es infinito. Es infinito. Y esto lo debemos a la madre. Ahora viene el tema. Lucas, que lo sabe o no lo sabe, pero solo cuentan, lo dice así. María ha recibido el mensaje y ya lo hemos dicho. Acuérdense que María todo le decía que el ángel estaba engañando. Pero de golpe, capacidad femenina dice, no, no. Bueno, estas palabras no son mentira. No sé cómo, pero esto que yo sin conocer varón pueda engendrar, esto puede ser verdad. Lo aceptó y fue madre. Y aquí está. Bien, pero antes de nacer el niño como el ángel, para animarla ya le dijo, y mira, tu prima Isabel, eran consanguíneas, no sabemos exactamente, pero en fin, eran familiares. Tu prima Isabel ya está de seis meses, la que era estéril. Vamos a poner la palabra. Isabel, que va a concebir, es estéril. Esto es importante. En Isabel desemboca, esta mujer es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que llamamos la ley del Antiguo Testamento. Toda la esperanza de Israel desde Abraham, mil novecientos años antes de Cristo, todas las esperanzas desembocan aquí. Es decir, que el final del Antiguo Testamento, fíjense, después de dos mil años de promesas, de caminar por el desierto, de buscar a Dios, de experimentar a Dios, de huir de la esclavitud de Egipto, de llegar a la tierra de Canaán y promisión, todo este lío desemboca en, todo el Antiguo Testamento desemboca aquí, desemboca en una mujer. Otra vez San Lucas, mira qué pillo. No en un hombre, no en un sumo sacerdote siquiera, que sacaría, en una mujer. Pero estéril. Claro, el Antiguo Testamento termina aquí. No va a engendrar más. Estupenda lección de antropología. Cuando una cultura termina, termina. Y no hay que empeñarse en levantarla. Los que se empeñen en quedar en el Antiguo Testamento se quedan aquí, como los judíos. Y no le ven salida. El siglo XX, ¿verá terminar la cultura occidental? No tiene solución. Ahí termina. Es estéril. Ya no engendra a Occidente. Y si engendra, ahora viene el tema, engendra para el futuro. Vuestros hijos ya serán de otro mundo. ¿De otro mundo? ¿Del siglo XXI? Bueno, pues, fijémonos a San Lucas que bien lo pone. Esta mujer en la cual desemboca todo el Antiguo Testamento es una mujer, no en un hombre. El Antiguo Testamento no termina en un hombre, en una mujer, otra vez lo femenino, porque es tema de presencia de Dios. Pero esta mujer es estéril. Isabel, sí, ya no puede engendrar más. El Antiguo Testamento ha quedado cerrado ya. Pero ha sido, concibe, tu prima está de seis meses, concibe a San Juan que es el precursor del Mesías. San Juan es el último del Antiguo Testamento, el último nacido, pero ya anunciando al Mesías. Este es el Cordero de Dios. Es decir, que Isabel en lo que representa es estéril. En cuanto predice el futuro engendra a Juan que es el precursor del Mesías. Muy bien, ya tenemos a Isabel. Noten bien, el Antiguo Testamento, como las culturas que estamos viviendo, terminan. Y la única solución es, si sigues engendrando aquí dentro, es estérilmente. No pasarán de aquí. Engendrar para el futuro sí que puede ser. Y es un milagro que un estéril, un testamento cerrado, un siglo XX sin futuro para el siglo XX, puede engendrar el siglo XXI. Este sí. Pues aquellos que se empeñan en mantener la postura actual, o que van predicando, lo mejor es volver atrás y ser fieles a los principios de antiguo, esto es esterilidad. San Lucas parecía tonto, ¿eh? Esos que predican el pasado son estériles. No engendran nada, no vayas con ello.